Un buen fin de semana a través Paracultural, ya no es novedad y eso es importante, ¿no? Cada vez que aparecen torneos, siempre las divisiones menores trayendo campeonatos, realizando buenas actuaciones, ¿no? En Crespo, en este caso en Concepción del Uruguay también. Sí, yo creo que el fútbol infantil en general de cultural sigue en un alto nivel. Hemos tenido muy buenos resultados en el tema del torneo de Unión y como bien decía la categoría 97, que fue un torneo de engranaje Concepción del Uruguay, bueno, logramos también traer este campeonato. Bueno, en lo que tiene que ver con fútbol de mayores, decías, ha sido también un año importante, ¿no? La chance de dirigir el plantel de primera división no es poca cosa. Agarraste un fierro caliente, ¿no? Por un momento complicado, un año complicado ha sido para cultural, pero en definitiva está armando un plantel casi íntegramente formado por jugadores y chicos del club, muchos que han pasado por tus manos, ¿no? En divisiones inferiores. Sí, más que nada, por ahí un desafío. En principio era por una fecha hasta que se podíamos, digamos, cerrar con algún técnico, bueno, se habló dos o tres que nadie quería tomar la primera, en ese momento yo había hablado con los jugadores y solo no lo iba a dejar, ya que el 90%, 95% eran chicos que habían salido de inferiores. Y bueno, entonces con el departamento de fútbol llegamos para apuntar a todo lo que era su 20 y su 17 este año. Y con la primera sin descuidarla, por supuesto, pero ir fogueando a algunos chicos que tenían condiciones, que no habían tenido la posibilidad de jugar en una primera división, para allá el año que viene, yo creo que sí que cultural está en condiciones de pelear el ascenso. Chicos que hicieron sus primeras armas, ¿no? Por ahí uno, cuando íbamos dialogando después de los partidos, por ahí los resultados no se daban y uno pedía la paciencia de la gente, ¿no? De Lincha en definitiva, para entender que los chicos, bueno, tienen que ir cumpliendo etapas, no son los primeros partidos para muchos. Sí, por supuesto, yo creo que Lincha lo entendió. Vos fijate que en este torneo debutaron 8 chicos, hasta de 15, 16 años tuvieron su debut, y rindieron, realmente rindieron, colmaron las expectativas, como quien dice. Y por eso te digo, yo creo que cultural para el año que viene, tal vez con uno o dos refuerzos máximos, con todos los chicos que han surgido de división inferior, está para pelear el ascenso. Bueno, charlamos fuera del micrófono, me decías todavía, no hay nada definido, pero digo, en tu interior, ¿tendrías ganas de agarrar desde el inicio, digo, encargarte ya de lo que es la parte pretemporada y tratar de estar todo el año en primera, o lo das como una etapa cerrada? No, no, etapa cerrada, nunca doy nada por cerrado, pero en este momento me estoy abocando de lleno a todo lo que es el torneo Amistad, para febrero del 17 al 20 de febrero, con toda la subcomisión de fútbol infantil. Así que luego de febrero, bueno, tendremos que charlar o pensar los pasos a seguir, ¿no es cierto? Pero ya te digo, después de febrero, ya que ahora, de acá hasta lo que queda de febrero, nos abocamos completamente a todo lo que es el torneo Amistad. Bueno, del torneo Amistad, propiamente dicho, Ruso, ¿qué es lo que tenemos confirmado hasta ahora, o a qué se apunta en definitiva en cuanto a la cantidad de equipos, la cantidad de chicos que van a estar visitando Crespo esos días? Bueno, la idea es siempre ir superándose año a año, yo siempre, por lo general veníamos con las distintas subcomisiones agregando a 300, 400 chicos todos los años, yo calculamos que más o menos vamos a andar entre 2.500 a 3.000 chicos este año, hay confirmaciones de equipos de Chile, bueno, de San Luis, de La Pampa, hoy casualmente me confirman dos clubes más de Chaco, que van a ser tres los que están participando, hay equipos de Misiones, el caso de Gran y Antaño Franco, que ya confirmó, de Formosa, el Deportivo Social, después de Santa Fe, de Córdoba, de Entrerío, yo creo que van a ser 9, 10 provincias más, equipos de clubes limítrofes. Digo, uno cuando va al campeonato ve por ahí lo que es la parte estrictamente deportiva, pero hay todo un trabajo de meses en definitiva, porque todo lo que es infraestructura, tratar de que la gente, los padres que llegan, que en muchos casos lo tomen hasta como unas mini vacaciones, a esos días que estén cómodamente ubicados, que no les falte nada. Sí, sí, por eso te decía, está toda una subcomisión de fútbol que está trabajando en pos de esto, de que todo aquel que venga se sienta lo mejor posible, y yo creo que eso está a la clara, ya que año tras año el torneo de amistad tiene mayor convocatoria, no es cierto, hay distinta gente que está en el caso de alojamiento, está tratando de ver la mayor cantidad de espacio posible que tengamos en salones, escuelas, para poder alojar a la mayor cantidad de equipos de afuera, no es cierto, y bueno, y después todos los equipos zonales, que ya entre esta y la semana que viene vamos a empezar a definir todos los clubes que van a ir participando.